Aunque estirar los músculos parece fácil, en la actualidad existen clases guiadas para aprender cómo realizar esta práctica de manera correcta. En primer lugar, debes conocer la forma correcta de realizar el estiramiento para evitar lesiones. Estos ejercicios ayudan a regenerar el colágeno en el organismo, lo que contribuye a una rápida sanación. 2. Evita los dolores de espalda. Si eres una persona con trabajo de oficina, estos ejercicios te ayudarán a mejorar la postura y mantenerte erguida sin dolor. 3. Dormirás como un bebé. Al estirar nuestros músculos de manera adecuada, podemos calmar nuestro cuerpo. Incluso los expertos aseguran que nos ayuda a relajarnos, por lo que podremos conciliar el sueño de una mejor manera. Y finalmente, después de los estiramientos, estarás lista para entrenar. Además, cuando una persona conoce bien las técnicas de estiramiento, hará que sus músculos estén preparados para las largas sesiones de entrenamiento. Asimismo, tras una buena estirada, los músculos serán capaces de hacer más movimiento, lo que se traduce en un entrenamiento más efectivo.